hola qué tal amigos hoy te voy a enseñar dos actualizaciones de varias que tuvo classroom en el 2020 finales y que hoy te pueden ayudar o facilitar el trabajo una de ellas es cómo invitar a tus estudiantes mediante un enlace entonces vamos a abrir un curso en classroom aquí lo tengo la room.google.com abrimos uno de los muchos cursos que nosotros ya hemos previamente creado entonces voy a abrir este lecto escritura y fíjate aquí arribita en la parte derecha superior hay una ruedita vamos a darle ahí y nos va a salir detalles de la clase general y en general fíjate que está código de activación por lo general este código de activación está desactivado cierto y no sale pues nada entonces le damos a dar en activar si ya está activado simplemente fíjate las tres opciones que nosotros tenemos mostrar el código en clase que es el código que nosotros enviábamos únanse a mi clase cuál es el código este es el código entonces el estudiante debía meterlo cierto y está esta nueva opción que es enlace de invitación tú simplemente lo vas a copiar y se lo vas a enviar al estudiante ya sea por correo electrónico por telegram o por whatsapp por el medio que tú quieras entonces esa es una de las opciones recuerda que también puedes hacer la invitación mediante personas cierto y aquí le dabas en invitar a alumnos cuando le dabas a invitar a alumnos podías escribir el correo y le daba la opción en invitar o aquí fíjate que también te sale en el enlace de invitación entonces esa es una de las dos actualizaciones las cuales te voy a enseñar hoy tú como profesor también tengo otra actualización muy buena vamos a darle aquí en las tres rayitas y me voy a ir a clases fíjate que aquí arribita aparece para revisar classroom añadió o actualizó esa opción y pues cuando nosotros le damos ahí nos salen todas las tareas que nosotros tenemos por revisar en todas las clases supongamos que yo quiero verificar si si quizás tengo en matemática de 701 alguna tarea por revisar fíjate que aquí están las exposiciones uno ha presentado las tareas dos han sido asignadas y se han sido evaluadas entonces quiere decir que hay un estudiante el cual debo revisar entonces me sale la opción para revisar entonces esa es una de las opciones un enlace más rápido que nos da classroom para revisar si te sirvió el vídeo te invito a que le des like y que te suscribas a este canal y comente entonces espero que te haya sido de mucha ayuda y pues que tenga un buen día buena suerte